Gracias por la introducción. Como les anunciamos, se encuentra con nosotros la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. Ministra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Herrera. Bueno, yo quería mostrar primero unas imágenes precisamente con las que ha venido la Ministra. Esto es ayer. A ver si me ayudan en la cámara. Ahí estamos. Vamos. Vemos ayer elementos, al parecer, pues, de apariencia, ¿no? Etnocaceristas marchando ayer. Esto, Ministra, es en la misma ciudad... En Cocachacra. En Cocachacra. Acá tenemos otra toma. Y tenemos acá una tercera secuencia gráfica, que sí, esto sí es hace algunos días a propósito, pues, de toda la controversia, ¿no? Con el papel, pues, de la policía. Lo que vemos aquí es una pobre mujer, no sabemos las circunstancias, quejándose, pues, del grado de conflicto, ¿no? Al que se está llegando, digamos, pues, como el policía, en este caso, la consuela. Ministra, ¿en qué está la situación ahora? Sí, haciendo un repaso a partir, pues, de los anuncios que se dieron el viernes. Usted misma, pues, estuvo también en el Congreso, participó con el primer ministro, el ministro del Ambiente, intervino ahí, dio las explicaciones del caso. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, no obstante esas marchas que acaba de enseñar, los días de sábado y domingo han sido unos días relativamente tranquilos, calmados. No se han registrado actos de violencia, ¿sí? Y lo que estamos esperando es, hoy día, que la gobernadora ya está en renuevo en Arequipa, pueda designar interlocutores para sentarnos nuevamente a la mesa de desarrollo y a poder trabajar con ellos. Ahora, ¿la que va a designar los interlocutores sería la gobernadora? Es la persona más indicada, conoce quiénes son las personas de la zona, y creo que el diálogo tiene que ser abierto a mucho más personas, porque en principio se había circunscrito el diálogo a estos dirigentes y alcaldes que, hemos visto, tenían otro tipo de intereses. Entonces, si bien es cierto que hay que reanudar el diálogo, no va a tener que ser solamente con esas personas. Ahora, claro, efectivamente, pues, hemos visto la situación de Pepe Julio Gutiérrez, que ya está bajo prisión. Hay un tema, pues, de validar, autenticar el audio, pero son pocas las dudas, en realidad, las que nos queda, pues, al respecto a su propio... Su propio partido. ...jefe político, digamos, ¿no? Marco Arana ha dicho que no queda duda sobre su voz, y bueno, siempre se dice, pues, que se trucan los audios, pero yo no he escuchado que el señor Gutiérrez diga, me han trucado, yo no he dicho esto en ningún momento. El señor Jesús Cornejo está con problemas también, porque precisamente lo que nos dice es que él encabezó la agresión contra esta mujer que ha sido asistida... Así, por lo menos lo denuncia la propia señora, dice que él estaba en una moto, pasó, la dio, ella estaba hablando por teléfono... Ella, al parecer, trabaja con Sauternes, de alguna manera... Pareciera, pareciera, pero más allá de que si trabaja o no trabaja, el tema es que viene él con una moto, la señala, viene una turba, literalmente casi la secuestra, diríamos en ese momento, la desnuda, y luego le corta el pelo, la abeja, y solamente... Fuente Ovejuna, ¿es esto? Sí, un fuente Ovejuna. ¿Y cuál es, en todo caso, el delito de la señora? Trabajar para la empresa, no hay nada más que la... Recordemos que Cornejo es jefe de la Junta de Usuales de Regantes, es decir, es con Gutiérrez, Cornejo, y el otro, por supuesto, es el alcalde de Deán Valdivia, no son los exactos, ¿no? Ahora, el tema... Es el que se salva hasta ahora, a pesar de haber sido mencionado en el aula. Así es, y si bien es cierto que se salva, se salva en términos condicionales, porque, si usted recordará, él fue en un momento tomado preso por la policía, y en una audiencia se determinó, o sea, no se determinó su inocencia, sino se determinó solamente una prisión, no prisión, sino una orden de... se le dio una orden de comparecencia. Entonces, si es una persona que está siendo investigado con estos hechos, entiendo que se ampliará la denuncia correspondiente, y espero que en este caso del Poder Judicial y la juez ya no determine una orden de comparecencia, es un hombre peligroso en la calle. Muy bien. Ahora, usted no hace mucho en el cargo le ha tocado afrontar de alguna manera esta ingrata situación, y si bien es la que en buena medida ha cuestionado la pertinencia de continuar con estos interlocutores, también, de alguna manera, lo que hemos visto es que, si se quiere, ha endurecido su discurso con la propia empresa. ¿Usted está también demandando un papel más activo, que la empresa asuma sus responsabilidades, o me equivoco? No, es correcto lo que usted dice, porque yo creo que este es un tema en donde la responsabilidad no es del Estado únicamente. Creo que también hay un rol importante que tenemos que jugar, y eso es lo que estamos haciendo, pero aquí la gran responsable de que esta situación haya escalado a estos niveles es la empresa. ¿Usted ya, digamos, ha estado, cuántas veces dijo precisamente, Pulgar Bialdi dijo, creo que usted ha estado seis o siete veces? Por lo menos seis veces, sí. Entonces, ya me imagino que tiene clara la secuencia de cómo esto se ha ido deteriorando. Sí. A mí lo que me llama la atención es que, claro, dicen, ya sabemos que el primer estudio de impacto ambiental contenía los errores que contenía, es un gran problema, porque me imagino que genera una gran desconfianza, ¿no? Porque ahora habrá pobladores, independientemente de los violentistas, ¿no? Habrá pobladores que digan, a mí qué me importa, qué estudio, qué papelito me pueden traer diciendo que van a desalinizar, ¿no? O el tema de las represas, si al principio la intención, pues, era otra, ¿no? Pero por otro lado, de ahí uno ve, hay como una especie, una suerte de Big Bang, ya más reciente, ¿no? Que es la aprobación del estudio de impacto ambiental en términos de la licencia social, ¿no? Cuando se dice, pues, que había mucho más policías que pobladores, ¿no? De alguna manera, esto se hizo por cumplir el trámite, por forzar, ¿de acuerdo? ¿Usted cree que fue así al momento de trabajar ya la aprobación del segundo estudio de impacto ambiental? ¿Fue demasiado ligero por parte de la empresa? Bueno, como usted lo ha dicho, yo no he estado en esa época, no podría dar fe de lo que sucedió, pero lo que es claro es que la empresa cumplió con lo que manda la norma. O sea, desde el punto de vista jurídico, su estudio de impacto ambiental ha sido aprobado totalmente de acuerdo a ley. Pero yo creo que más allá de que se haya cumplido con toda la formalidad, con los talleres, con la audiencia, en este caso, sobre todo, en este caso concreto, donde tenía estos antecedentes de desaprobación del estudio anterior, etc., la empresa pudo... Había que ir más allá, que cumplir la ley. Así es, más allá que cumplir solamente la ley. Y aquí lo que tenía que hacer era llegar a las poblaciones, convencerlas de que había cambiado el estudio y su actitud, y de alguna manera, lo que he dicho en otros medios, es convertirle en su socio estratégico. O sea, decirles, oye, primero que nada, tú vas a seguir haciendo tu trabajo, tu agricultura, y esto no le afecta en absoluto por estas y estas otras razones. ¿Qué traigo, en todo caso, yo como empresa, aparte de mi deseo de desarrollar estos trabajos de minería, traigo posibilidades de trabajo para ti o para otras personas de tu zona, porque no todo el mundo se dedica tampoco a la agricultura. Traigo prosperidad, ¿por qué? Porque esta inversión, que ya de suyo es alta, que son alrededor de 1.400 millones de dólares, va a traer un canon del orden de los 90 millones, que redunda justamente en favor de la zona. O sea, socializar el tema, va a traer, con ese producto de ese canon también, puede traer educación, salud, etc. Todos los beneficios que implica una actividad nueva. Y uno conversa con quienes conocen un poquito la demografía, si se quiere, del valle, y claro, no es lo que muchas veces se quiere pintar, es decir, son, en muchos casos, medianos propietarios. Correcto, no son gentes, digamos, pobres, no, en una agricultura de supervivencia, son exportadores en muchos casos, me dicen que los bolivianos compran buena parte de la cosecha, y bueno, hay aparte del mediano agricultor, pues está por supuesto la industria azucarera, están los arroceros que también representan. Entonces, uno se imagina que tampoco deben ser tan manipulables, así nomás, es decir, si se allanaba el terreno, estos medianos agricultores mandan a sus hijos a la universidad en Arequipa, ¿no? Entonces, digamos que a la empresa le ha faltado muñeca, uno tiende a pensar. No, definitivamente, yo creo que eso es un hecho innegable por parte de ellos mismos. O sea, es decir, como usted dice, se podía influir, pues, en toda una, en un contexto social, ¿no?, que iba más allá, pues, sencillamente de lo que podía ser. Y que no es un trabajo tampoco de dos días, ¿no? Es un trabajo, yo diría, de largo aliento, en donde con calma se va socializando el proyecto y al final la gente viene de muy buena voluntad, además, a darle el visto, ¿no? Ustedes, el diálogo, de alguna manera lo han tenido secuestrados, estos interlocutores que ahora están cuestionados, es decir, cuando ustedes se sentaban, ¿era con ellos que de alguna manera se apropiaban de esa capacidad? A ver, más que el tema de apropiación o no, fue la propia gobernadora quien los trajo a mi oficina, porque, además, son autoridades elegidas democráticamente, eran los alcaldes de todos los distritos, más el alcalde provincial, o sea, eso les da una representatividad. Y eso plantea una dificultad en el sentido que acaban de ser elegidos, ¿no? Por eso. O sea, también es complejo. Entonces, nos pareció válido en el sentido de que lo que se dijo cuando recién llegaron a mi oficina y cuando luego estuvieron en PCM es, queremos dialogar, y nos pareció, ok, son los alcaldes, son personas elegidas democráticamente, sentémonos a una mesa a dialogar con ellos. El tema es que cuando en la mesa se les plantea y se les dice, el estudio de impacto ambiental es correcto, está aprobado, y lo que vamos a hacer, en todo caso, en esa mesa es poder satisfacer todas sus dudas y preocupaciones. Esto que yo le digo que debió haber hecho la empresa originalmente, bueno, no lo había hecho, el Estado lo iba a explicar, y ahí es donde, eso se ve un poco, diríamos, casi a posteriori, no, no queremos diálogo, no queremos hablar. Entonces se dice, ¿por qué es tan tan negativa? Y la explicación puede ser en el video, ¿no? No les interesaba saber si esto dañaba o no dañaba al medio ambiente, si traía o no prosperidad al pueblo, si todas las ventajas que pudieran explicarse o desmentirse, en todo caso, las angustias o preocupaciones, lo que les interesaban eran sus lentejas. El pueblo no les interesa nada. Ahora, se ha denunciado, por ejemplo, la presencia de otros actores como esta organización, los Amigos del Valle del Tambo, que se dice que son muy cercanos, que son en realidad una especie de brazo social de la Sauner. ¿Se abrió mucho la cancha? ¿Ellos qué papel cumplieron? No, yo recuerdo, cuando fuimos a Mejía, justamente, a instalar la Mesa de Desarrollo, en un momento se acercó un señor, entiendo que debe ser la organización que dirige un señor en Lechea, un acuerdo que se acercó a nosotros, nosotros sí queremos, y le dije, perfecto, o sea, nosotros escucharemos a todos, porque aquí no hay tampoco por qué escuchar solamente a un grupo. Pero de ahí no, no, ah, en algún evento que estuve yo, un par de meses organizado por UNOPS, justamente sobre ese tema de diálogos, estuvo esta gente, habían venido, ya se había iniciado el paro, se acercaron de nuevo a decir, nosotros sí queremos, eso demuestra cómo existe población que quiere el proyecto, otros que no lo quieren, y lo importante aquí es que todos nos sentemos a la mesa, y no es que si quiero o no quiero, es el proyecto en sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Causa daño? No. Y eso se socializa. ¿Cómo replantear el diálogo? Es decir, ¿a quién sentar en la mesa ahora y cómo asegurar que ellos van a contar con la representatividad? Porque siempre estos problemas, yo me acuerdo siempre cuando se negociaba, por ejemplo, con cocaleros, con grupos, siempre regresar a las bases para que las bases validen todo. ¿Cómo hacer un diálogo lo suficientemente efectivo ahora? Bueno, yo voy a decir que son las bases las que deben decidir a sus nuevos interlocutores, y que en este caso la gobernadora regional es la persona más indicada para definir si estas personas son las representativas. Menuda tarea la que tiene entonces ella, por ese lado. Bueno, es su labor. O sea, acá todos somos gobiernos. O sea, no podemos decir gobierno es gobierno central. Aquí hay un gobierno regional, hay gobiernos locales, y creo que ella, siendo la representante del gobierno regional, es la persona más indicada. Ahora, aquí hay dos puntos. Por un lado está lo que ya comentábamos hace unos minutos, la desconfianza con la empresa misma, ¿no? Los opositores en la empresa dicen, ok, bueno, hay todo esto, muy bien, pero la Sábera tiene tantos juicios en hilo, ¿no? Hay incluso, pues, llevaron, hicieron una cautelar que la movieron a Lima, ¿no? Unas artimañas, o sea, que de alguna manera hay pasivos que no han sido satisfechos. ¿Eso va a tener que ver en los diálogos? Eso no tiene que ver en los diálogos porque no es materia de la discusión. O sea, lo que es cierto es que carga con parte de ese, ya lo hemos pasado, ¿no? Pero, a ver, es como si usted y yo manejamos, ¿no? Y nos pasamos, eventualmente, algún día una luz roja. Eso no nos descalifica para manejar eternamente, nos va a bajar a puntos, nos implicará una multa, pero eso no nos descalifica absolutamente para realizar la actividad. Entonces, aquí ese es un tema que va en cuarta separada y que tendrá su sanción si es que son procesos judiciales en la vía judicial. ¿Eso por el lado de la empresa? Por el lado del Estado, lo que los opositores pueden decir, ok, me puedes otra vez traer los papelitos que quieran, pero ¿qué me garantiza a mí que aquí, pues, va a haber un proceso de fiscalización y acompañamiento del Estado lo suficientemente, pues, efectivo? Bueno, el Estado para eso tiene los órganos correspondientes. Usted sabe que existe la OEFA, que depende, además, del Ministerio del Ambiente, es un organismo técnico especializado y es quien le corresponde hacer la fiscalización. Por otro lado... ¿El ministro Polarvía ha propuesto la instalación de una oficina, me parece, de la OEFA ahí? Sí, sí, justamente, el día de que estuvimos, vuelvo a repetir la envejía, fueron los pedidos que hicieron algunos pobladores y se dijo, no tengo ningún inconveniente, ponga una oficina descentralizada acá, para que cualquier pobladora, la primera que vea algo inadecuado, pueda afudir, presentar su denuncia y avanzar con él. ¿Usted puede tener contacto un poco más con actores distintos, digamos, a estos interlocutores que han quedado desprestigiados? De poder tener contacto, mis puertas siempre están abiertas para... ¿Pero ha recibido un poquito, ha podido medir realmente el ambiente? Porque también esto se trata de que si hay posibilidades, pues, o si la resistencia es absoluta. A veces en Lima no sabemos muy bien cómo... Lo que yo he podido percibir cuando he estado por allá no es un tema de resistencia, es un tema de mucho amedrentamiento y temor. Aquellos que estaban a favor del proyecto eran amedrentados, se acercaban a nosotros muchas veces cuando llegábamos y nos decían, no nos dejan, cuando ya era fuera de la zona, no nos dejan salir inclusive para poder acercarnos a ustedes. Y lo que se les dijo en ese momento, bueno, son sus alcaldes, vamos a conversar con ellos, son los alcaldes elegidos. Pero lo que ya queda nuevamente claro es que en este momento esos señores alcaldes son los menos representativos. Son gente que ha abusado del poder en el poco tiempo que tienen. Imagínense, estamos hablando de tres o cuatro meses y ha utilizado ese poder para, de alguna manera, marginar a aquellos que estén en favor del proyecto y solamente, entre comillas, representar a los que se pueden... ¿Y quiénes son los grupos humanos, los colectivos, digamos, que estarían... Porque efectivamente hemos sabido de gente que ha sido no solo amedrentada, agredida de manera inaceptable como esta mujer, sino de otras familias que han tenido que moverse, ¿no? Hablamos como de... Hay 50 personas refugiadas en Arequipa por la propia gobernadora que ha tenido que acogerlos porque ya estaban amenazados. Que no creo que todos trabajen con la sala, ¿no? No, ninguno trabaja con la sala, ninguno. Es que es igual comerciante, agricultor, pero que, o sea, en todo caso, no se ha dejado intimidar por esta mala información que han dado estos dirigentes. Han dicho, no, nosotros si nos interesa, queremos seguir adelante, pues, ok, les rompieron las líneas. Claro, uno se imagina, por ejemplo, que los comerciantes, ¿no?, deben estar más o menos a favor de... Porque acá estás hablando de una dinamización económica. Ahora, por otro lado, lo que ves es la violencia se ha realmente desatado cuando la cosa ha llegado más hacia el lado de Moyendo, ¿no? Donde, pues, es otra situación también la que se vive. Es puerto, es una zona muy comercial, de repente más elementos marginales, ¿no? La gente de Moyendo, de Mejía, está totalmente, bueno, nunca va a haber una totalidad, pero mayoritariamente a favor de este proyecto. Ah, esta gente sí está a favor. Sí, sí, por supuesto. Claro, eso es, pues, o sea, finalmente, ministra, ya alejando, destiamarizando este asunto, la preocupación con Tiamaría, en realidad, por parte de los agentes económicos, es bueno, ¿qué mensaje se le da con una cancelación de estas características, un proyecto tan grande? Bueno, yo creo que proyectos extractivos de largo aliento, como son proyectos de minería, de petróleo, lo que las empresas en general tienen que tener claro es que tienen que actuar con la comunidad como un socio estratégico. O sea, tienen que ganarla para ellos, pero de buena forma, ¿no? No estoy hablando de soltar dinero, porque creo que es la peor de las formas que podría ejecutarse. Y no hablo de soltar dinero de manera ilícita, ni siquiera de manera ilícita, porque no se trata aquí de un tema de asistencialismo, de pago para que me dejes entrar. Entonces, aquí lo que se tiene que decir es cómo podemos trabajar juntos. Y en ese trabajar juntos es que, por ejemplo, proyectos de desarrollo autosostenibles te puedo ayudar a crear. Porque también es cierto que, como todo es prensa extractiva, tiene un tiempo de duración. Puede ser largo, se acaba. Entonces, ¿cómo hago que ese pueblo que se va a quedar ahí, porque el pueblo sí se va a quedar siempre, logre desarrollar? ¿Qué puede sacar de una inversión tan grande, no? Así es. En situaciones donde siempre, en principio, pues hay contraste, ¿no? Entre la minería y la agricultura, que claro, ahora se habla que puede coexistir, pero en principio hay contraste, ¿no? Un valle tan productivo como el Tambo, pues habrá gente que dice, oiga, ¿no? Este es un proyecto, pues, en principio hay una suerte de agresión, ¿no? Y en eso trabajar juntos, empresa, Estado y comunidad. Porque, ¿qué hacen? Cada uno cumpliendo su rol. La empresa generando recursos que llegan al Estado, por el pago sea en su momento de regalías, de cano o lo que fuera, luego el Estado lo entrega a la comunidad y al cano, y en este caso la comunidad desarrolla sobre esa base. El Estado, además, no solamente entrega para para cano, o sea, también el Estado con esto tiene recursos suficientes para generar educación, salud, saneamiento, que es lo que esos pueblos necesitan. Y, por último, hay la figura también del impuesto, este... Obras por impuestos. Obras por impuestos. Y eso usted lo ve ya en otras zonas. O sea, yo lo he visto, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, en el Callejón de Guaylas, ¿no? Usted tiene el caso de la empresa Estantamina, que está... Y mire cómo hay poblaciones que se benefician, no solamente en la zona de influencia directa. Antamina está a la ciudad de Conococha, o sea, en la sierra, y trae el material por un minero aducto que llega al puerto de Guarmey. Y yo tuve la oportunidad a la cuestión de seis meses, cuando estaba en Cenace justamente capacitando al personal, y en este caso, este minero aducto, como le digo, llega a Guarmey, desemboca hacia el puerto, y era un desierto. Y en el desierto han generado un bosque. Por otro lado, usted ve las pistas asfaltadas, veredas, parques, que están hechos con obra por impuesto. El Puente Chilín en Arequipa, que es una obra paradigmática, en su momento ha sido cuestionable, pero al final la obra es extraordinaria. Otro ejemplo. Entonces, ahí se ve cómo estas empresas extractivas traen desarrollo a los pueblos sin dañar el medio ambiente, sin atentar contra los derechos de las personas, y se sigue adelante. ¿Por qué no aprovechar recursos que los tenemos? Somos un país rico en recursos naturales. Lo que hay que hacerlo es aprovecharlo bien. ¿Qué otros proyectos sí van a, podemos pues estar seguros de que van a estar en buen funcionamiento este año y de alguna manera van a compensar lo que está ocurriendo? Bueno, tenemos varios. Vamos a convertir en los principales productores de cobre, se supone. Exactamente. Bueno, hay varios que están por entrar ya en este año, concretamente Constancia en el Cusco. Ya en realidad está en periodo de pruebas, o sea, le faltan un mes o un mes y medio para que comience. Tenemos la ablación del Cerro Verde en Arequipa. Tenemos las Bambas en Apurima, que es una gran inversión y ese es un tema en donde la... Que viene también de muchos años y que se ha trabajado la licencia social largamente. Muy bueno con la... ¿No se acuerda de cómo Alejandro Toledo ha hablado de las Bambas? Imagínese todo el tiempo que ha tenido que pasar para realmente pues asentar un proyecto. Y si no se toma como tal, pues... Así es. Viene la ampliación de Toque Parentalna y bueno, yo... ¿Toromucho cómo está? Porque claro, había mucha expectativa con Toromucho, pero ahí pues el nivel de productividad no fue el esperado, en un inicio. Toromucho está avanzando. Lo que sucede es que todavía le falta justamente desarrollar un tema técnico para el manejo de los productos ahí. Pero hemos estado en conversaciones justamente con... La vez pasada vino el representante de la empresa desde China y sí, nos han dicho que siguen adelante con este desarrollo de la tecnología adecuada y entendemos que se implementará en los próximos meses, ¿no? Claro, porque finalmente esto también sirve de ejemplo para los proyectos que sí funcionan. Claro, claro. O sea, y la empresa debería tomarlo en cuenta. Y ver cómo donde la relación se maneja bien con la comunidad, las cosas fluyen como debe ser, ¿no? Muy bien, ministro. Esperemos pues que en los próximos días de alguna manera no vamos a encontrar una solución inmediata, pero sí un derrotero, ¿no? Ojalá. Lo primero es, creo yo, sentarnos a una mesa. En la medida que tengamos la voluntad, nos sentemos en la mesa y estemos dispuestos a dialogar, yo creo que vamos a llegar a un entendimiento. Muy bien. Gracias por su presencia esta mañana. Estamos en contacto. Amigos, 7 y 20.